Sí, la capacitación está dirigida a todos los directores de los establecimientos de salud de Francisco Morazán con el objetivo de que ellos puedan conocer sobre la importancia de darle una atención integral al paciente con diabetes. Entonces, aquí les estamos dando los lineamientos de las últimas guías que definitivamente van a ser implementadas una vez que empecemos a formar los cruces del diabético en cada establecimiento de salud. ¿Cómo han recibido la capacitación? Bueno, nos alegra muchísimo que los directores están bien comprometidos y porque saben que ese es un tema que da impacto, que da impacto nacional, ¿verdad? Saben que la diabetes es una enfermedad catastrófica y cada familia en este país tiene alguien con esta enfermedad. Y el problema es las complicaciones que trae con eso, ¿verdad? Y el objetivo es que los pacientes que ya están enfermos, no se nos vayan a complicar y la gente que tiene factores de riesgo no desarrolle la enfermedad o se retrase el aparecimiento de la enfermedad. De hecho, eso es uno de los grandes objetivos del presidente Juan Orlando y del Pacho de la Primera Dama. Doctora, ¿síntomas de esta diabetes con una persona que puede dar cuenta de esta enfermedad? Lo más frecuente que desarrolla un paciente son tomadera de agua, orinadera y una sensación de mucha hambre, ¿verdad? Esos son los principales síntomas. Y eso le va a dar al paciente, además, con mucha sed, al tener mucha sed lo puede notar deshidratado. Regularmente es la sintomatología cuando el paciente está debutando. Cuando el paciente ya es diabético, le empieza a subir el azúcar, puede ser un poquito mareado, un poquito débil. O cuando el paciente, por ejemplo, se le baja mucho el azúcar, se puede sentir con un poquito de sueño, como perezoso, es sin ganas de hacer nada, lento la forma de hablar, lento la forma de pensar, y puede estar sudoroso, palioso, es una sintomatología que el azúcar está bajando. Pero en realidad lo que queremos es que los pacientes no lleguen acá. Lo que queremos es que estos pacientes no nos vayan a complicar, ni con bajada de azúcar, ni con elevada de azúcar. Y los familiares de ellos, es decir, los que tienen factores de riesgo, no queremos tampoco que nos enfermen. De ahí, la importancia que los directores de cada establecimiento de salud estén comprometidos para que en cada unidad de ellos se haga, se elabore simplemente una unidad del diabético para que diariamente se le dé capacitación a la población hondureña. ¿En qué edad es esta enfermedad? Bueno, hay tres tipos de diabetes. La tipo 1, que se da en la población infantil, hasta los 18 años, y la tipo 2, que se da en la población adulta, y la diabetes que desarrollan las mujeres durante el embarazo. Aquí nosotros estamos enfocados más a toda la población. Pero como lo que más se complican son los adultos, entonces estamos orientados más, enfocados más a dar la atención integral a los pacientes que están económicamente activos, ¿verdad?, entre los 30 y 45 años de edad. Doctora, las estadísticas más o menos reflejan qué porcentaje de la población adolece, y que muchas veces es una enfermedad tan silenciosa que me da cuenta que puede ser previo o anti o precursor, no sé. En Honduras, 6.7% de la población tiene diabetes. Y más o menos el 30-40% de la población hondureña tiene un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad crónica no transmisible. Es decir, tenemos un poquito de sobrepeso, fumamos, consumimos alcohol, etc. Tiene un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad crónica no transmisible. Obviamente que la más frecuente y la que con mayor rapidez se desarrolla es la diabetes médica. естиos.